Bueno, se llama Geofácil y efectivamente con Geo todo es posible, con un peso de apartado de tu casa. Y empezar a pagar puntualmente y como marca la política de Geofácil, durante un periodo de tiempo que te dé la posibilidad de poder comprobar que tienes disciplina, esa es la esencia, tener disciplina en el pago, tener posibilidades de pagarlo, durante mínimamente seis meses podrás tener tu crédito hasta por 350. ¿Y a los seis meses ya se puede ir a persona a solicitar su casa? A los seis meses automáticamente se te entrega un certificado, un pre-certificado de crédito agrotecario, donde todo eso que ahorraste va directamente al depósito de tu casa. Y entonces el crédito será por un monto inferior a los 350 mil pesos, ya que tuviste ya un fondo de ahorro. Mira, las mensualidades tienen que ver directamente con el monto total de la vivienda que aspiras. De esos 350 mil pesos tendrá posibilidades de tener dos recámaras, sala, comedor, cocina, su baño, un estacionamiento para su vehículo y un patrimonio que es un patrimonio. Es un programa que si llegó para quedarse con la alianza fóndica, Geofácil, esta es la posibilidad de poder consolidar un patrimonio, porque evidentemente siempre va a haber economía. La posibilidad de poder tener un crédito agrotecario tiene que ver con la seguridad patrimonial, pero la posibilidad de tener una vivienda que te permita tener la seguridad patrimonial en la vivienda es precisamente lo que estamos haciendo. La nueva manera de construir vivienda en este país se llama ALFA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!